¿Cómo quieres que sea la educación de tus hijos? ¿Personalizada o estandarizada? Nosotros, The Educators, hemos hecho estos vídeos cortos para explorar las diferencias, las selecciones que hacemos y lo que significan para el futuro de la educación pública. La datificación es una tendencia tecnológica que convierte muchos aspectos de nuestras vidas en datos computerizados usando procesos que transforman organizaciones en proyectos centrados en la acumulación de datos, ya que estos están adquiriendo un nuevo valor. Las redes sociales, por ejemplo, datafican nuestras amistades para vendernos productos y servicios, pero también los comercializan a servicios de análisis, que a su vez modifican nuestro comportamiento. La estandarización reduce el currículo escolar y las opciones del alumno, con el fin de adaptarlo a regímenes de test específicos. La datificación reduce la autonomía del profesor para asegurar la producción de buenos datos basados en estos regímenes. Pero niños y profesores no son datos, así que esto no se produce en su interés. Música 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 Música